Para finalizar estos comentarios acerca de las oberturas de Beethoven he dejado para el final un caso inédito en la historia de la música. Me refiero a la ópera Fidelio para la cual Beethoven escribió cuatro oberturas y que a continuación se las voy a explicar de historia. Pero antes solo quiero contarles que los últimos años de Beethoven fueron muy complejos por su salud y por sus problemas económicos. Pero a pesar de todas esas tribulaciones, Beethoven tres años antes de morir hizo el estreno de su novena sinfonía. Una obra monumental que legó a la humanidad y que se corona esta obra en el último movimiento con los versos de la Oda a la Alegría de Schiller. Fidelio, una ópera y cuatro oberturas. Beethoven compuso una sola sinfonía llamada Fidelio o también llamada El amor conyugal. Esto lo hizo entre los años 1801 y 1803. Se basa en la historia de la heroica y fiel Leonora, que disfrazada de hombre se hace pasar por Fidelio para rescatar a su esposo Florestan de la prisión del malvado Pizarro, en la cual ha estado injustamente encerrado. Para el estreno de esta ópera de Beethoven, él compuso una abertura, la abertura de Leonora número uno, para una presentación que se realizaría en Praga, la cual no se llevó a cabo. Por lo tanto, la primera presentación de esta ópera se realizó el 20 de noviembre de 1805 en Viena. Pero antes de hacer esta primera presentación, Beethoven quitó la abertura de Leonora número uno y la reemplazó por otra. Esta situación recién se supo un año después de la muerte del compositor en 1828. En consecuencia, el estreno de la ópera Fidelio de Beethoven se realizó con la abertura Leonora número dos, bajo la dirección musical del propio Beethoven. Hay que decir que el estreno de esta ópera no tuvo una llegada importante en el público, lo que mantuvo turbado fuertemente al compositor. Luego del estreno de Fidelio en 1805, Beethoven revisó su ópera y reacomodó algunas secciones y redujo los tres actos originales a solo dos. Hizo el reestreno de su ópera Fidelio en marzo de 1806 en el mismo teatro, pero esta vez con gran éxito. Además, hizo el estreno de la nueva obertura Leonora número tres. Esta es, sin duda, la mejor de las cuatro oberturas, que cuenta con un gran reconocimiento del público y gran reconocimiento también y gusto de los directores de orquesta. Además, es la más extensa y la que tiene mejor elaboración de todas. Y finalmente llegamos a la obertura Fidelio, opus 7-2-C. Tras nueve años después del estreno de la segunda versión de Fidelio, Beethoven con un amigo revisaron a fondo el libreto de la ópera, modificando los textos y estructurándolos de manera diferente. Esta última versión es la que se interpreta actualmente. Esta versión se presentó en 1814 y con el título definitivo de Fidelio y con la obertura también llamada Fidelio. La libertad y la ayuda mutua son los temas centrales de esta ópera. La perseverancia y el amor de una joven que consigue liberar a su esposo injustamente condenado y poner fin a la opresión ejercida por un gobernador tiránico y cruel son temáticas revolucionarias que eran muy apreciadas por Beethoven. Puesto que la libertad y la fraternidad que se presentan al final de esta ópera, con acentos idealistas y apasionados, ya nos anuncian la oda a la alegría del último movimiento de su novena sinfonía. Espero que les hayan gustado estas presentaciones. Cuídense y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.